Tenía el cabello del color de una espiga, seca por el sol y antigua Encuentro el conocimiento en el vacío de mis partículas Llegas y decides dejar de esperar, la verdad espiritual Saca pasea mi silueta, por la pangea que fuimos un día El componer me libera de aquellas cadenas atrás a mi cuerpo Haciendo sonar el silencio, invoca los cuatro elementos Dejo pensamientos teñidos de amor y de un tono eléctrico Cielo de este globo esférico, convierto en recuerdo todos esos momentos El fuego y el viento vibrando el unísono Lloraba armonía al hablar con tus ojos de cerca tan bello y tan nuestro El palisandro y la voz de tu alma, que lo acompaña pa' hacerla sonar Mirar la corriente del río y pensar que los miedos se van Porque es imposible decir imposible Parece salío de un manuscrito de boinis o algo en océano Del puño y letra de un ángel, con este arme que me hace que viaje Que las puertas del alma se abren y ahora que pase quien vaya a quedarse Que nos quedan por ver muchas tardes Con toda la maldad y el odio, con todo lo que enseña el tiempo Y erosionan vientos de fuego, con tu piel envejece de pronto Y me dejaste del cosmos, te lo dije aquel día que nos vimos Después de dos o tres tequilas, después de dos o tres vinos Y se fue de paseo mi espíritu, I miss you Veo que pasa la vida tranquilo desde mi sitio Saluda al amo y lo jalamos Cuanto universo hay en ese ramo Cojo mi futuro, lo divido por tramo Y quito todos los malos, no me complico ni un gramo Quiero que el miedo sea un mito, el recuerdo eterno de un grito Que tal si nos perdonamos Que veo que el camino es largo y no hay tiempo pa' un tiempo amargo Constelaciones imaginamos, la pregunta es dónde estamos En la copa o en el tallo, que no me hallo Ha llegado mayo, pero no el agua Sin poder navegar, mirada tras capa Y sombrero de alas anchas Dónde está la idea que se fragua Con toda la maldad y el odio, con todo lo que enseña el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!